¿Qué le ha faltado al equipo en este debut en Liga? Creo que el partido lo hemos empezado bien, nos hemos adelantado, después hemos tenido oportunidad para marcar el segundo, después en la segunda parte nos ha faltado equilibrio, ha sido un partido donde se podía perder, obviamente, porque no se tenía equilibrio atrás, hemos conseguido contras, hemos conseguido centro, entonces no ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo, era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Hola, ¿qué tal? Míster Javier Raez de la Cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo, quería preguntarle si los cambios han sido un poco tardíos o físicamente el equipo no le aguantaba. Sí, puede ser, cada uno tiene su opinión sobre los cambios, son pequeños detalles, no quiero comentarlo esto, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero, Fernando Burgos. Son temporadas diferentes, pero me acuerdo perfectamente que la temporada pasada valoraste muy positivamente empates que a lo mejor la crítica y la prensa no valoraron, en el Sánchez Pijón, en el Vito Millamarín, en Vallecas. ¿Tienes la sensación hoy que este empate no es como aquellos y que habéis podido perder dos puntos más que ganar uno? Sí, yo, año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor, no quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, como más actitud, yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. En la segunda parte hemos visto más activo a Mbappé de cara a la portería rival y ha sido justamente cuando estaba ocupando más la zona izquierda, arrancando más desde la banda. No sé si se plantea en próximos partidos que Mbappé juegue más tiempo pegado a la banda izquierda y Vinicius más como referencia ofensiva. No, no, creo que se cambia la posición de vez en cuando, a veces él juega un poco más por dentro, a veces Vinicius, esta banda, la tiene que ocupar uno de los dos sin un plan particular, depende de lo que sienten los dos. Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de la cadena Copé. Habla de actitud, se le ve serio, no sé si le ha faltado, si ha visto algo en sus jugadores que no le ha gustado, algún error de concentración, y sí, aunque estemos empezando y haya repetido equipo, van a ser más habituales las rotaciones este año con tanto partido que en años atrás. Bueno, el año pasado no es que, al principio de la temporada, no es que he cambiado a modio. Cuando volverá la Champions League, creo que tendré más posibilidad de rodar. Cuando hablo del aspecto defensivo, el aspecto defensivo no ha sido bueno, porque nos ha costado recuperar el balón, nos ha costado hacer presión tras pérdida, esto no es de lo que tenemos de mejorar. Cuando se habla del aspecto defensivo, se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. La primera parte ha salido bastante bien, ¿a qué atribuye el bajón en la segunda? Si le da más peso al aspecto físico o al mental, al psicológico, lo que decía de la actitud, que se haya relajado el equipo, porque creo que el contraste ha sido grande. No, ha sido un problema, el equipo estaba demasiado abierto, teníamos que concentrar más, como habitualmente lo hacemos. Hacer más concentración, estar más juntos, no es un problema físico ni mental, solo un problema de pensarlo. Última pregunta aquí. Hola Carlos, y lo del diario Inglés de Galena, hablabas de la búsqueda del equilibrio. ¿Ese equilibrio se encuentra con algún cambio en el dibujo? ¿Se encuentra con un cambio más mental, un cambio de responsabilidades entre los futbolistas? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra con los jugadores que piensan en lo mismo. Cuando hay que recuperar el balón, tenemos que pensarlo todos juntos. Entonces, todo el mundo puede pensar que es un problema de los delanteros, pero también puede ser un problema de la defensa, que cuando los delanteros presionan, o de los medios, que cuando los delanteros presionan, los medios no ayudan a la presión, y la defensa se queda atrás. O sea, es un problema de uno, de dos o de tres. El problema de un equipo que en este partido no ha entendido que esto era un aspecto muy importante del partido, porque, por cierto, Mallorca ha jugado un muy buen partido en este aspecto a nivel defensivo. Muy bueno, mejor que nosotros, entonces creo que el empate es correcto. Muchas gracias. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.